Jajaja Ey El rey chino vamos a hacer clasito, ok Ey, ey Yo a ti ella se espiane y Prima te digo que le va a llenar tu envidia Tu baby está pendiente de no ser otro más que a su vida Mi mujer me está vistiendo Que su jeba está todo el día hablando Que la envidia se la come porque no está a altura de ese por el duro Y se pone sacó de ridículo pa' llegarle al culo Tu novia no tiene testa y tiene el culo plano Más que tu jeba parece tu hermano No me he puesto a competir pero aún así le gano Mi baby está dura no me cabe en la mano Los dos queréis veniros como nosotros nos vamos Estamos pasando bien mientras bebemos y fumamos Tu jeba pues necesita demasiado aburrida Le falta la maldad que mi mujer tiene dos días Dice enfada contigo no es culpa de la envidia En compararse con mi jeba seguro que la humilla La mía no se corta no aguanta y te la espabila Luego te deja por lila Todo lo que yo se hace tú no se lo sabe hacer Todo lo que ella me hace a mi ella no se lo hace a ti Todo para mi mujer y pa' la tuya también Me pide a mi porque tú no sabes hacerlo Todo lo que yo se hace tú no se lo sabe hacer Todo lo que ella me hace a mi ella no se lo hace a ti Todo para mi mujer y pa' la tuya también Me pide a mi porque tú no sabes hacerlo Todo lo que yo se me está diciendo Que su jeba está todo el día hablando Que la envidia se la come porque no está dura Desde por el duro y se pone tacones ridículo Pa' llegarle al culo Postura nueva inventamos maneras De hacer lo diferente aunque luego lo duela Obsesiona conmigo desde la escuela Tú la besas y no te enteras que ella me dice Que la avise para no dejarla afuera Una envidiosa si sexo quiere ser primera Yo la probé ahora pa' ti aunque no te quiera Porque me quiere a mí Yo no como que no quiero con ella Porque tengo a mi mujer Que tiene todo lo que no tiene ella Los dos dejáis juntitos Los dos soy uno parguela Tremendo menda Tu novia en la cama Solo sabe que hace quieta Trato el día masticando mi nombre Por tener pito Tú no eres un hombre Y tu mujer por tener chocho No es mujer y todo el mundo lo sabe Trato el día masticando mi nombre Por tener pito Tú no eres un hombre Y tu mujer por tener chocho No es mujer y todo el mundo lo sabe Todo lo que yo se hace Tú no se lo sabe hacer Todo lo que ella me hace a mí Ella no se lo hace a ti Todo para mi mujer Y para la tuya también Me pide a mí porque tú no sabes hacerlo Todo lo que yo se hace Tú no se lo sabe hacer Todo lo que ella me hace a mí Ella no se lo hace a ti Todo para mi mujer Y para la tuya también Me pide a mí porque tú no sabes hacerlo Mi mujer me está diciendo Que su jeba está todo el día hablando Que la envidia se la come Porque no está a altura de ese party Duro y se pone sacones ridículos Pa' llegarle al culo Tú no ya no tiene testa Y tiene el culo plano Más que tu jeba parece tu hermano No me gusta competir pero aún así le gano Mi baby está dura no me cabe en la mano Los dos queréis veniros como nosotros nos vamos Estamos pasando bien mientras bebemos y fumamos Tu jeba ponecita se me hace aburrida Le falta la maldad que mi mujer tiene dos días Si se enfada contigo no es culpa de la envidia En compararse con mi jeba seguro que la humilla La mía no se corta dos guanta y te la espabila Luego te deja por lila Todo lo que yo se hace tú no se lo sabe hacer Todo lo que ella me hace a mí ella no se lo hace a ti Todo para mi mujer y pa' la tuya también Me pide a mí porque tú no sabes hacerlo Todo lo que yo se hace tú no se lo sabe hacer Todo lo que ella me hace a mí ella no se lo hace a ti Todo para mi mujer y pa' la tuya también Me pide a mí porque tú no sabes hacerlo